Hola amigos del fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este ambiente fantástico que se vive aquí en el estadio. Un ambiente que esperemos no se vea empañado por las lluvias que probablemente nos acompañen durante la jornada. Lo cierto es que llueve o truene, los 22 protagonistas seguramente nos van a regalar un auténtico partidazo. Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. Audax Italiano ante Santiago. Santiago perdió como local en el partido de ida. Y la diferencia de goles complica aún más su situación. Eso sí, amigos, si consiguen remontar esta historia. Mañana los diarios van a estar hablando... Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. ¡Qué lindo tiro libre, señores! ¡Arrancó con todo el partido! Está atento y rechaza la pelota. ¡Qué lindo tiro libre, señores! ¡Cerecida! Adelanta bien el balón. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Atención, puede terminar! ¡Nos dejó! ¡Gol! 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 ¡Cuántas condiciones tiene este jugador! Antes de que llegara la pelota, él ya sabía lo que iba a hacer. Pensaron que no la podía controlar, pero lo sorprendió a todos y metió ese remate fantástico, que ha terminado en gol. ¡Santiago anotó el primer gol en este partido definitorio! ¡Cereceda! ¡Torres! ¡Belotazo largo! ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio, ni para girar. ¡Giro libre por esa dura falta! ¡Ahí está la primera tarjeta amarilla del partido, señores! ¡Giro libre por esa dura falta! ¡Va con todo hacia delante! ¡Pasó muy bien! ¡Buen corte! ¡Recupera la posesión en su campo! Por si alguno recién se suma, recordamos que en el arranque más del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. ¡Esto continúa! ¡1 a 0! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Se va solo en cara en el área! ¡No puede fallar! ¡Esta jugada fue brillante con gran disparo! ¡Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado! ¡Osurio! ¡Osurio! ¡Se la saca de encima! ¡Bien interceptado! ¡Estaba muy atento para cortar! ¡Cruz! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Estaba habilitado! ¡Le perdoó! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Gol! ¡Bolita, bonita definición! Ahora el italiano dejó un contraataque fantástico y a la jugada no se llega por un error forzado ante la presión del rival. Se trató simplemente de una torpeza y lo terminaron pagando muy caro. ¡Gol! Lograron marcar una diferencia de dos goles. ¡Ojo, eh! La diferencia de dos goles es muy engañosa. Lo maravilloso del fútbol es que nunca se sabe qué podría pasar. Y arranca la contra. ¡Juega una pelota larga hacia adelante! ¡Gran paso a través de la defensa! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Buena chance para la contra! ¡La juega profunda! ¡La aguantará! ¡Santiago estaba regalado en esa contra! ¡Safo de milagro! ¡Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota! ¡Cuánto oficio en un momento tan complicado! ¡Salvó a su equipo y se ganó una ovación! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Mira el centro! ¡Aquí tiene un obtino de esquina a su favor! ¡Arriba con los puños gana el arquero! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Fingueroa! ¡Baja a dar una mano! ¡No se cansa nunca este hombre! ¡Qué importante es ese despil en todo el campo del juego! ¡Es un jugador fantástico! ¡Una amenaza constable! ¡Me pegó al arco! ¡Una habilitación exquisita, pero no pudo ser! Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. ¡Torres! ¡Belotazo largo! ¡Larrondo! ¡Está bien ubicado para encarar! ¡Muy flojo el pase! ¡Ahí va solo! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Fracción! ¡Tiro libre! ¡Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible! ¡Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí! ¡Parece que en esta se salvó! ¡El juez entendió que no era para amarilla! ¡Se está acabando el partido, pero tienen una más! ¡Lindo tiro libre, señores! ¡Dale de ahí, campeón! ¿Por qué no lo intentas? ¡Podría ser un golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Cobre pedó! ¡Un golazo magistral! ¡Imposible de olvidar! ¡Verdaderamente increíble! ¡Un gol de estas características! Y en este momento es algo para disfrutar La clase que tiene este hombre es impresionante ¡Cómo acaricia el balón! ¡Magnífico! Un gran disparo y un tremendo gol Si no lo cubren bien, desde esa distancia Siempre termina convirtiendo Aclaremos que lo intentaron con todo lo que tenían Pero igual, se van con las manos vacías Hoy jugaron bien, pero la suerte Cuesta decirlo, no los acompañó Llega justo quirúrgicamente para rechazar ¡Golazo! ¡La juega larga! ¡Sacan el balón y respiran por el momento! ¡El árbitro pita! ¡Y es el final del primer tiempo! ¡Hemos visto un primer tiempo muy interesante! ¡Con tres goles y una ventaja mínima! ¡Veremos que pase en la segunda mitad! ¡El bandido parecía liquidado antes de comenzar! ¡Pero este equipo se encargó de demostrar lo contrario! ¡Santiago se va al descanso con un gol de ventaja! ¡El marcador sigue abierto y en la segunda mitad puede pasar cualquier cosa! ¡Santiago se va al descanso! ¡Vi進 a un beijo水 de intro! ¡Santiago se va al descanso! ¡Ya lo, cag suddenly está! Gracias por ver el video. 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 Mira que tenía gente encima, ¿eh? Nadie lo pudo parar. Impresionante esfuerzo. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y al mismo tiempo, llegar en posición de remate. Ninguno de los defensores lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Santiago empareja el resultado global gracias a ese gol. Traba presiona y recupera el balón. Abre la defensa con un paso entre líneas. Se lanzan con todo en la contra. La juega por fuera. ¿Cuánto espacio dejaron? ¡Corre! ¡Corre! Paso largo del arquero. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Corta el balón y espera el avance. Estaba muy bien ubicado. Intenta un pase al vacío. Buscan entrar por fuera con ese pelotazo. Muy buen control. Centro al medio. Sin compromisos, la revienta. Riquelme. Está habilitado. ¡Uy, justito llegó el corte! No lo dejan ni respirar. ¡Una marca pegajosa! Cuesta mal marcar con esa intensidad, pero tienen que saber que jugar al límite tiene sus riesgos. Y más en el fútbol de hoy, donde al menor roce, todo se muera. ¡El arquero la manda lejos! ¡Pulso! ¡Corre! La tira lejos de su campo. ¡La ronda! Lo cortaron justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. ¡Epa! ¡Qué barullos armó en el área! No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Abre la defensa con los pasos entre líneas. ¡Abre muy bien la defensa! ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! Estuvieron a nada de meter el gol. Y al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Audex italiano hace otro cambio de manera consecutiva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La juega profunda. ¡Se viene la contratensión en esta! ¡Pueden ganarlo! ¡La saca fuerte hacia arriba! Buen despeje, estuvo rápido y atento Audax Italiano recupera la pelota y busca adelantarse Es un pecado perder así la pelota muchachos A estas alturas el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar Tiene la pelota donde la lleva No dejaron venirse con todo, no lo piensan parar Es un pase que rompe la defensa Osorio revienta y le saca del área Lindo espacio encontró por ese lateral Que bien cortó ese pase, salvó su equipo Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Riquelme Interrumpe el ataque interceptando al varón Estaba muy concentrado Pelotazo largo del arquero Cornejo Puede que acá tengan una chance más para romper el empate Quizás sea la última La aguantará La aguantará El arquero la banda lejos Final del partido amigos y amigas Nos vamos al tiempo suplementario Ambos equipos comenzaron jugando por el empate Y al final todo fue bastante decepcionante No fue un gran espectáculo para los aficionados El árbitro marca el final de la segunda parte con el empate en el marcador El partido sigue igualado Así que nos vamos al tiempo suplementario ¡Suscríbete! 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 y a ver si meten una buena contra puede estar el gol gran pase a través de la defensa atención puede compartir salen de contragolpe rompió la defensa tremendo el árbitro para la jugada y cobra posición adelantada vuelo largo por aire offside otra vez no vale bussó revienta el balón siguió atento la jugada y la cortó a tiempo bien por él que buena le pegó nomás gol gol grítalo esto es una locura es un carnaval es una manía se estaban guardando lo mejor que pedazo que tremendo golazo me vuelve loco el gol hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar este gol la colocación fue perfecta así es como se define Santiago no solo pasa a ganar el partido también se está quedando con la serie el equipo local tiene toda la presión encima esto es lo lindo lo emocionante de los goles de visitante ojo que la defensa está mal parada tremenda corrida con la pelota a ver si la aprovechan la juega profunda rechaza el balón para salir Dina Hugo terminan los primeros 15 minutos de este tiempo extra como viene el partido hasta ahora Claudio el final está totalmente abierto tenemos por delante 15 minutos vibrantes señoras y señores el último cuarto de hora tremenda tensión en la cancha allí todo el mundo de pie observando el partido pelea dice es falta señores tiro libre la juega bien hacia adelante buena presión habían perdido la pelota y enseguida la recuperan atención esta es muy buena Riquelme Gutiérrez gana el balón trabando abajo lo toca es infracción tiro libre firme y atento para despejar pelotazo largo a dividir intentó la chilena adónde lo pegó ese muchacho están tomando muchos recaudos para marcar se mantienen cerca pero sin arriesgar de más es que saben Claudio que el rival tiene jugadores muy rápidos capaces de meterse entre los defensores en el menor descuido no pueden darse el lujo de perder las marcas la tira larga cerca del área está generando buen ataque si el árbitro la cobra será tiro libre se podría decir que se sacrificó por el equipo habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta era gol casi seguro atención que este es un gran momento gran opción tienen para ampliar la ventaja se fue muy arriba del arco pozo me parece que no hay tiempo para más lo termina en cualquier momento enrique y le da de ahí se terminó el partido señores sin duda se hicieron un gran esfuerzo para buscar el empate y casi lo logran en los segundos finales pero a veces no alcanza solo con el esfuerzo así es este juego mi amigo si bien faltan algunos partidos los jugadores y la gente están con la cabeza en la final pero tranquilo muchachos hay que ir paso a paso de a poco a ver Aldo ¿cómo viste el partido hoy? el equipo compensó la diferencia de nivel con inteligencia hizo un planteo estupendo el rival nunca pudo hacer pesar su jerarquía y termina llevándose una enorme sorpresa mira amigos se acaba una nueva jornada muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla Claudio Palme mi compañero de siempre el señor Aldo Romulo Chapacase lamentablemente no hay tiempo para más Aldo en verdad gracias y hasta pronto ¿no? gracias Claudio un gran placer compartir esta transmisión contigo con inteligencia con inteligencia con inteligencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!